Listo, y con esto vamos ahora a si te ríes, pierdes. Cuando estás viendo una película con tus padres y sabes que viene una escena, una tremenda escena de sexo. Si me disculpan, ya tengo que irme, ¿por qué? Olvidé, olvidé algo urgente. Me encanta William Dafoe, es que es la hostia ese entero, ¿eh? Puta madre, he tenido un pelo en la boca, que asco. Yo observando a mi titán después de la quinta paja del día. ¿Cómo vas a crearlo, dame muchacho? No quiero hablar del quinto verso aquí. No. No. Hemos sido mancillados, gente. Uf. Eh, profesor, me enseña a dividir. Yo divido un átomo, el profesor instantáneamente. No. Es buenísimo. Este bebé es muy bueno. Es muy, muy bueno. Ay, Dios mío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Leví ese dibujo es para niños. Me electrocutaste, Pedrito, Qué bien le queda este puto audio a este señor Te imagínate, estar en una discoteca y verte a un pavo así Fuf, cuánto daño hizo el Pedrito con la electrocutación Increíble A ver, cuando el relleno de Dragon Ball Z está raro, pero aún así está entretenido Es hora, finalmente ha llegado el día para el examen de matemáticas Oye Goku, ¿estudiaste para el examen? Claro que no ¿Qué? No digas nada, pero traigo mi calculadora en el bolsillo, Picoro Pero el examen no es por escrito, Goku El examen es pasando al frente, pendejo Maldición, mi madre me va a dar con la chacha Ay Dios, este doblaje es good, eh Muy bueno, muy bueno Si me disculpan ya no me lo esperaba yo he quedado en versión niños no ya tío los doblajes de Dragon Ball eso es increíble siempre ¿qué podemos hacer? creo que sí ¿una rata? de alcantarilla ¿qué cocina? ¿cómo? ojo que no es mala pero hay que tener un gancho tiene que haber un hombre pero que no sabe cocinar vale ¿cómo lo hacemos? la rata claro se pone encima en el pelo y lo controlas del pelo ¿sabes? como si fuera una marioneta ¡exacto! pero el pelo tiene que tener como un son cosas de Disney no hay más lo mejor es juguetes que hablan vamos ahora a hacer una nueva película ahora con coches que hablan la verdad es que el cejas tío ya pasó hace mucho de moda ¿no? o por lo menos es la sensación que me da a mí un poco la verdad lo siento no me gusta mucho este vídeo bro ¿qué tal con el nuevo PC? ¿chocas bien o qué? hostia espérate ¿qué tal con el nuevo PC? ¿chocas bien o qué? yo tengo una mente con cuatro computadoras que mientras te estoy observando ya sé el acto que la silla de los pies te la despegué y tú no te das cuenta es que la verdad es que se cuadra muy bien como el puto chocas tío es que le cuadra tan bien este diálogo es tan bueno ya está no quiere decir nada es que no quiere decir nada ¿qué pasó? a ver gato del diablo ¿qué te pasó a ti? ¿eh? gato del diablo unos mimos mejor ya tengo mi miedo de que si tiene un cuesco la gata mala ¿qué vas a hacer tú? nada es que de momento está tranquilito creo que le le he pillado un modo de caricia que no se esperaba que le gustara al gato está flipando vale vamos a ver nueva película de ahora bueno ¿cómo era? del revés no creo que se llamaba así en español sí Inside Out ves que yo me acuerdo un poco por inglés película del revés segunda película vamos a ver el trailer así la verdad es que está bueno no sé si visteis el vídeo delgado este pero está bastante coñero es un poco ¿seriously? así vamos a ver me dicen que pose para una foto yo sí creo que todos los hombres hacemos esta pose es universal ¿no? es ya está easy todo correcto yo también hago esta pose tremendo la peluquería ¿qué es esto? ¿qué es esto? hostia mi peluquero cuando no sé si es que pero que ¿por qué hace este gestito aquí? es que me viene ahí me tuvo que meter el jabón al ojo fijo el tío este ¿pero qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? se me está bugando el cerebro hostia el ventilador me va no te han dado eso me erren en peluquería asiática sí totalmente totalmente vamos a ver eso tuvo que doler eso tuvo que doler vamos a ver típico vídeo de una piñata me salió una risa que no me he esperado lo siento lo siento si os he fundido el oído hostia hostia tío ¿qué cojones ha sido eso? hostia un segundo lo siento gente no era mi intención y básicamente lo que pasó fue que mi adorable gato decidió que era un buen momento para intentar masacrar un un rollo de papel vamos a ver este a ver falta esto vale vale de greff vs el viriyugi la verdad es que ese comentario es muy rando la verdad es que que rando ha sido este vídeo cualquier jugador de lo tiene esa cara cien por cien la verdad es que fue todo el rato igual estaba todo no me puedo creer ¿qué pasa? mira ¿qué pasa? de madera bro ¿qué más está hecho de madera? yo que sé Pinocho me han mentido alguien me ha mentido bro alguien me ha mentido yo no sé quién pero esto es una señal bro esto es una ¿qué pasa? mira esta piedra como me pica la cara de la gente que me pone es que tienes la cara tío ay what the fuck vamos a ver este a ver vale esto me tiene riendo desde hace mucho ¿sabes qué es lo peor? que esto no puede doler tío es un A de uy me sorprendí mi cerebro tiene que procesarlo y ya está vale volvemos a una manera para derrotar a Bowser no se lo digan a Mario por favor pobre Bowser hostia puta no recordaba esta escena de Harry Potter a ver qué es Harry Potter es una honor que es esto que es esto que es esto uff 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 sí sí esta escena debía de estar en la propia película joder Yo a las 3 de la mañana acordándome de un chiste que me contaron hace 5 años Joder, tío Sí somos, gente Sí somos Dobby nunca recibió tanta caridad Joder Ay, Dios mío Pobre Dobby, eh, pobre Dobby Es todo muy random ¿Pero qué es eso? Lo peor es que parece que va decentemente rápido, eh La verdad, las cosas como son Uno no se puede quejar del resultado ¿Qué es esto, tío? La verdad, las cosas como son